En serio, ¿estás grabando? En serio, ¿estás grabando? Pues, ¿estás grabando? Pues, ¿qué le digo así? ¿Ya estás grabando? Sí, ya. ¿Qué agarre que me dice? ¿Va a seguir? ¿Qué le digo así? ¿Va a seguir? ¿Qué onda, Chablote? Y tú, estamos en un nuevo video de Red Conexión. El día de hoy me acompaña Osvaldo Callao. ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Cómo está? ¿Qué onda, Clinton? Bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los momentos incómodos que todos pasamos con nuestros ex y acerca de más momentos incómodos en las rutas, en los buses interlocales. Bueno, ya todos conocemos eso, pero vamos a hacer una pausa, un enfoque en eso. Así es, Chabalos, vamos a estar hablando un poco sobre las situaciones en los buses y sobre los ex. Quédense con nosotros. A todos nosotros nos ha pasado que estamos en un bacanal, estamos pasándola bien y de repente viene algo que nos arruina el día. Bueno, para ser más directo, enfocándonos en las situaciones incómodas con tu ex, que llega tu ex. También hay una de las situaciones muy incómodas, como es cuando le caíste, cuando tu ex le cayó bien a tu mamá o a tu papá y siempre cada fiesta que hay le invitan. Eso es triste, maite. Bueno, te iba a decir una motería, pero mejor no. Te iba a decir, te diría como una patada en los f***. No, no, no. Bueno, y también esa onda y la fiesta es súper espantoso. Vaya manera de arruinarte tu fiestecita, tu convivio. Y peor, la traición cuando son tus propios amigos los que invitan. Se supone que lo hacen de corazón, te invitan a huele, te invitan a huele. La traición, hermano, no. Así es, o no tu amigo o también tus padres, que es lo que estamos hablando. Simplemente llegas vos tranqui y cuando encontras a tu ex y le decís, mami, pero qué haces, yo la invité. O sea, es súper mal eso. Y está el tipo ahí comiendo lo que había preparado tu mamá y está el tipo, como que te quedas bien. Hola. O sea, en vez de pasar la tuana y la pasas súper incómodo, creo que. Demasiado, no te quedas otra gente, se va a dar a tu cuarto. Ah, huevo, te vas a cerrar tu cuarto, si no te vas a ver tele en un día de fiesta, en que más bien volverás de pasar súper tuana. O sea, algo súper incómodo. Esta es la situación dos. Otra de las situaciones súper incómodas es cuando tu ex es del mismo grupo social que tenés vos o el aula de clase. Cuando te toca, por ejemplo, trabajar con tu ex o que en tu trabajo pase tu ex pidiendo tu servicio, por ejemplo, si trabajas en una farmacia o peor aún, cuando estudias con tu ex, eso sí es espantoso, incómodo, peor que la situación número uno. O sea, es tipo cuando te dicen que te vas en grupo y cuando preferís hacerlo solo a no hacerte con ella. O cuando vas a salir con tu amiga o con tu ex y tu amigo, le decís, loco, si va a ella, no voy. Es algo de lo más terrible. Sí, te perdés de todo lo bueno, te perdés hasta de tus notas. El grupito de los chavos se desarma cuando pasa eso. La misma es totalmente espantoso. Esa es la situación tres, también espantosa, espantosa. Así es, y la última situación es una de las más incómodas, cuando todo se acaba y se terminan bloqueando. O sea, es tipo, le voy a mandar un mensaje a ver que... Y está bloqueada, o sea, algo que siempre pasa, no sé por qué pasa. Esta es la situación cuatro. No, fresco, le voy a enviar un mensaje tan mal que me devuelve el suéter y el cargador que dejé en la casa de ella. Vamos a mandar un mensaje a este ch... No, o sea, me bloqueé esta madre. Ya perdí el cargador y la chequeta. Oye, es que lo que te pido, que tú me dices que está huevado. Sí, hombre, que esta madre es. Mira, acabamos de terminar, me bloqueó. No, fresco. Pero, te voy a contar lo que me pasó a mí, que es peor. Vengo en esa ruta, venía súper llena. Llena, llena, llena. Siempre. Ese era un chorizo. Y ella va mal. Entonces, mira, logra agarrar asiento como media hora después. Y cuando logra agarrar asiento, venía un madre y me la venía acomodando todo ahí. Pensé que me iba a decir... Clase de onda. Y de remate después se sube otro madre a pedir que dice, yo subo a pedir y si yo quiero le robo. No, pero mejor cuídense y demen porque si no me dan mi cachimbo, dice. Y yo pensé que cuando había agarrado asiento se había subido una luchona. No se lo doy. No. No se lo doy. No. Clase lo que era. Qué machista que sos. Adiós, feministas. Clase. A la cien p***, madre. ¿Cuál es tu grama? Que no tiene mujer en tu casa. No fregué. Andate en taxi entonces. Se va a andar así aquí. No fregué. A la cien p***. Sí. Huevo, la rame bramado. ¿Y qué la rame? Güel. La... Esta salida que te detenece que no me ves volver que siente. ¿Qué? Te recuerdo que era una unidad de transporte público. No está en tu casa. Pero voy escuchando música. Madre, asustaste a una niña que iba por allá. Bueno, pues vaya a ese taxi. Muy buenas tardes, estimado usuario, estimado usuario de transporte público. Yo hoy les vengo ofreciendo esto. Caramelo y chocolate 100% sólidos traídos de la fábrica de Winnie Wonka. Aproveché esta oferta, por favor. Además, yo estuve preso 10 años en la modelo y no quiero volver a caer preso. Comprame, por favor. Contribuye a la causa de que yo ando afuera robando. Por favor, comprame. Aquí está, mira. Te lo demuestro. Rico, por cierto. Riquísimo. Comprame, estimado usuario. Aquí te lo tengo. Mire, no va a querer. A ver, a ver, a ver. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Dale vos, gordo. Desde allá te vi que le hiciste así. Te demuestro. Y hambre, comprame. Mi chocolate es 100% sólido. No, no, no quiero. ¿Cómo que no? Y entonces... Dale, p***a. Comprame. No, no, no. Tome, tome. Más te vale. Y sabes qué? Mejor me llevo mi chocolate. Bueno, este y muchas cosas más son parte de la incomodidad de los buses. Bueno, y hasta las comodidades. Porque este también es el asunto cuando vas en el bus y mira que se sube una madre bien linda y vos decís, quiero ver cómo se llama en Facebook, me gustaría preguntarle su nombre. Y mira que no le preguntaste nada, se pasaron unas cuatro paradas, se bajó la madre y vos te quedaste como que me enamoré por un momento en el bus. Qué triste. O si no es el... Dale, güey. O si no es el gordo que se pasa llevando a todo mundo cuando va pasando ahí en medio. Dale, güey. O si no es el gordo que te da incomodidad de ver al amor de tu vida, que en realidad, si me imaginas a punto pensar que si esa podría ser el amor de tu vida y ni siquiera la hablaste. Sí, hombre. O cuando sube la señora y lleva el poco de maleta o lleva el poco de bendiciones y vos entonces vas metiéndose, metiéndose y vuelves a decir, Doña, espérese, ¿qué? Que no sé qué, que no sé cuánto, que mejor andate en un taxi. Sí, hombre, y esa es la frase típica que te dice, andate en un taxi por el hecho de que están invadiendo tu comodidad. Se justifica con eso, clase loquera. Entonces, Doña, la misma razón de que usted ande en bus, es la misma. Es la misma por la que nosotros, sí, ambos somos palmados, deberíamos entendernos. Imagínense que si todos nos acomodáramos bien en el bus, no hubieran esa incomodada. No. Señora, por favor. Imagínate ese mundo, Clinton, qué salvaje. Te imaginé en un bus, en un bus que va a llamar, ¿me puedes dar permiso, por favor? Sí, por favor. Sí, claro, pasa. Claro, adelante, si quieres, toma mi asiento. Si quieres, te puedo al pasar. O lo más típico ahora, lo más, siempre, que haces fila en el bus, por ejemplo, donde yo voy, de Arrobo, siempre tienes que hacer fila. Y vas normal y te cuesta agarrar bus, quedas en los buses, en los asientos de primero y se sube la embarazada. ¿Qué ha pasado? Loco, van 45 hombres y no le dieron el asiento y tienes que hacer goma. No, también está algo que me pasó ahora en la mañana. Venía en el bus y no sé si él llevaba goma o iba bebiendo guaros. La onda que se me hacía, hería, hería, madre. Me estaba quemando la nariz. Pero sí, eso pasa, eso es una de las cosas de mil cosas que te pueden pasar. O cuando se sube el borracho y vomita. También, madre. O cuando se sube el ladrón y comienza a robar y se arroja el show también. O cuando se rocia y desaparece un celular, un celular, un celular. O ya para finalizar, cuando estás bien rico con tu auriculera en Bluetooth y vas salvaje o sentí el bacanal y te vas high. Y cuando sentís, arranca el bus y mira, deja de sonar tu auriculera en Bluetooth. Te quedas como que. O ahora, o lo más común ahora que cuando vas a pagarle al busero y le paga los tres pesos y le pedís los cinco reales. Escúchate, por eso te vas a fijar loco. Sí, hombre, mamá. O cuando el típico, mamá. Todo el mundo apretado, sofocado, todo. Y en eso el pedo. Es horrible, espantoso, mamá. La sin aire, loco, no, hombre. Son estas y mil cosas más que siempre nos pasan en los buses. Creo que a todos nos ha pasado. Así que si, más de alguna de estas cosas te han pasado, dejando en los comentarios ahí para que lo veamos en el próximo video. Sí, comenta que te gustaría ver, que contenido te gustaría ver, que hiciéramos. Para llevarlo a tu pantalla y que te estés carcajeando. Porque esto es hecho con el fin de verte. Así, como te lo dije yo. Bien, y esto ha sido todo. Pero antes que hacemos la invitación por si no pudiste asistir al primer torneo regional de Free Fire que se llevó a cabo en Masaya. Y lo asististe. Sí. Podés tener la oportunidad de asistir a un torneo regional que va a ser en el departamento de Esteli. Este viernes 15 de febrero, donde igual vamos a contar con salas privadas. Y también muchos premios, lo que siempre. Al igual que como se dice en Masaya. Bueno, yo tampoco pude asistir. Espero asistir en ese como aquellos que quedamos con el rijo de que dijimos. Ala, yo quería demostrar que yo era el mejor. Esos maes son unos grandes peluches. Les voy a enseñar quién manda. Pues, este es tu momento de brillar. Así es, puede llegar este 15 de febrero al departamento de Esteli. A nuestro segundo torneo totalmente gratis con salas privadas y un torneo super fiera. En sí hay bastante gente que se está animando a ir. Así que los esperamos este 15 de febrero en el departamento de Esteli. Y así es, chavales. Este ha sido todo por hoy en nuestro video de YouTube. Espero que les haya gustado. Me estuvo acompañando Osvaldo Calero. Sí, y también no se le olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya se sabe, en Facebook, Red de Jóvenes Comunicadores. Igual en el canal de YouTube, donde se está subiendo este mismo video. Como Red de Jóvenes Comunicadores. Así es, les pueden dar like aquí. También, sí, 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 es cierto. ¡Dile like! Así es, chavales. Espero que les haya gustado. Y esto ha sido todo por hoy. Sí, pero saludo a nuestro productor. A nuestro productor. Ronald Peralta, que nos acompañó. Pero hoy no estuvo Isaac, pero Isaac. Ya puede, ya puede. Muchos maric...